Bien, en esta parte del programa vamos a conversar con Enrique Fernando de Salas. Romer fue gobernador con Proyecto Venezuela, Proyecto Venezuela Partido Político, está cumpliendo 20 años. Bueno, gobernador, ¿hacia dónde vamos en Venezuela? Primero, ¿dónde estamos parados en Venezuela? ¿Cuál sería su radiografía de este momento? Bueno, Leopoldo, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Sin duda que el caso venezolano hoy en día es un caso que está al conocimiento del mundo entero. Estamos hablando de un país cuyas migraciones, cuyos problemas de hambre, de falta de medicina, el problema de sobrevivencia, pues de la gente ha llegado a unos niveles que ha alarmado al mundo entero. Además de que esa migración está ocasionando problemas en la región y unido a todo ello, Venezuela ya el mundo entero sabe que se trata de un narco gobierno, se trata de un gobierno que ampara a los movimientos terroristas, se trata de un gobierno que representa a países o potencias extranjeras que invadieron Venezuela. Me refiero primeramente a Cuba, también a China, a Rusia, a Irán. En fin, estamos hablando de todo un parapeto que representa ese gobierno que está detrás, que son potencias extranjeras, por cierto, enemigos de Estados Unidos y al mismo tiempo movimientos irregulares que hay en el mundo. Entonces, bueno, todo esto es un panorama que como estamos... Ahora, desmantelar este parapeto, esta estructura, no es sencillo. ¿Cómo se desmantela? Bueno, yo siento que se está como armando, se les está armando la cama, ¿no? Como se dice en criollo. Bueno, tú puedes ver que en los últimos días hay movimientos, comenzando por Nikki Haley, la representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en donde ha calificado ya al gobierno como un narco gobierno y además ha dicho que los días de Nicolás Maduro están contados. Para que un secretario representante de los Estados Unidos o de las Naciones Unidas hable de esa manera, te podrás imaginar ya por dónde vamos, ¿no? Luego Pompey, el secretario de Estado, acaba de declarar que dentro de pocos días va a anunciar medidas muy duras contra Venezuela, contra los representantes del gobierno venezolano, incluso ya se habla de intervención. Pero cinco países van a intentar una acción, cinco países latinoamericanos van a intentar una acción en la Corte Penal Internacional, organismos internacionales están manifestando, de manera que no se podría reducir a una posición de los Estados Unidos, sino que es la comunidad internacional. Claro, es la comunidad internacional y esos cinco países, al ir a la Corte Penal Internacional, activan algo que nunca se había activado. Y es que muchas veces cuando en la Corte Penal Internacional, un tercero que no es un país miembro, mete una denuncia, muchas veces se mueren esas denuncias. Pero cuando lo meten países que están dentro de las Naciones Unidas, ya es obligatorio abrir la investigación. Entonces, eso es algo que no se había dado jamás y esto va a apurar todo lo que va a ser un juicio contra Nicolás Maduro y también... Dígame. Dentro de ese contexto, ¿vendrá Nicolás Maduro a dar su discurso en las Naciones Unidas? O sea, las reuniones comienzan mañana en Nueva York, vienen la mayoría de los presidentes o jefes de Estado. ¿Vendrán? ¿Tú qué crees? Yo creo que no se va a aparecer allí. Mira, evidentemente... No se va a aparecer porque considera que es un foro contrario, porque tiene miedo de que lo aprecen. A lo mejor lo agarran en el aeropuerto. A ver, ¿por qué no viene? Es que ya no se puede esconder lo que realmente representa ese gobierno, que no es un gobierno, se trata de un régimen representante de unos invasores de Venezuela. Entonces, como te estaba diciendo, poco a poco se va creando, como la cama, de que la intervención creo que se está haciendo poco a poco inevitable. Estamos ante un secretario de las Organizaciones de Estados Americanos que señala que cuando se agotan las vías diplomáticas, entonces tú puedes llegar incluso hasta la intervención. Porque ya se trata de un país que está afectando a otros países. Se trata de un país que representa un peligro para la seguridad del continente. Se trata de un país que puede ser, a la postre, un peligro para los Estados Unidos. Entonces, ya no es solamente el sufrimiento de los venezolanos, sino que ya está condenando a otros países. Y déjame decirte algo que considero bien importante. Poco a poco, toda esta migración, el primer gran afectado es Colombia. Y aquí observo que si el presidente Duque, a quien le deseamos mucha suerte en su gobierno, no logra de alguna manera éxito en cuanto a detener lo que está pasando en Venezuela, las realidades se le van a voltear contra él. Fíjate como la migración venezolana va generando, va desestabilizando un poco la economía colombiana, pero tú ves que el representante de Maduro en Colombia, que es Petro, comienza a exigirle ya a Iván Duque, al presidente Duque, que tiene que dar resultados. Entonces, a mi manera de ver, en muy poco tiempo sabremos si Duque va a tener éxito en su gobierno o si por el contrario Maduro sale del gobierno. En otras palabras, si estuviéramos hablando en términos de básquetbol, aquí se está jugando en dos tableros. Desde luego, mientras Maduro presiona contra Colombia, su representante en Colombia, que es Petro, va contra Duque. Y Duque le está exigiendo a la población colombiana que haga un buen gobierno. Entonces, la primera víctima podría ser del lado de Colombia o del lado de Venezuela. Los venezolanos queremos, desde luego, que Maduro salga lo más pronto posible y podamos comenzar un gobierno de transición, primeramente, que abra las compuertas para el desarrollo de nuestro país. Por eso, ese eje está cada vez más cerrado, Washington-Bogotá. Y cada día lo vas a ver más cerrado. Por eso es que Colombia no firma el documento este que acaba de elaborar el Grupo de Lima. Y tampoco lo firma Canadá. Entonces, lo importante de ese documento es que no lo firma ni Colombia ni lo firma Canadá. Eso significa que se está armando la cama para la intervención. A mi manera de ver, dentro de muy poco tendremos acciones internacionales contundentes, a no ser que este señor Maduro se dé cuenta de que ya debe comenzar a pensar en salir de allí porque ya la comunidad internacional no puede aguantar más. Entre paréntesis, resuelto el problema de Venezuela, se resuelve el problema de Nicaragua. Que Costa Rica está ahí, bajo la presión también. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias!